A Alfredo Tamedamos para llevarle las acciones de un partido, pues sí, parecería con un desbalance muy fuerte, ya que... La victoria que le permita no alejarse de las punteras de Monterrey y de Pachuca hace cierta y cambios a lo largo del partido, así los hay también en nuestro banco. Mixto, pero eso quiere decir que, bueno, todos los criterios son válidos. La alineación del conjunto de Juárez con Machuca en la portería, Peralta, Loya, Anchondo y Rodríguez, Alvarado estará en el mediocampo, González, Vázquez, Caro y Fileto y Eliserio en punta. Así, en teoría, geo, pero seguramente es completamente meter el cameo, tratar de controlar en defensa, no darle espacios al conjunto de Tigres, lo que puede hacer David Aponte. Y el equipo de Tigres forma con Villalobos en la portería, estará Miramontes, Ferral, Espinosa y Solís, estará Nancy Antonio, Nayeli Rangel, Liliana Mercado, Belén Cruz, Cati Martínez y Jackie Ovalle en la delantera. No se preocupe, bueno, vámonos, sí, exactamente, ya te hicimos la señal, checa sus dos cronómetros y dice... ¡Déjalo! ¡No le prende! ¡Déjalo! ¡El árbitro central dice, fóvoros! ¡A escribir historia con un balón, mueve Juárez! Una tarde, un buen partido de fútbol entre estos dos rivales. Vendrá Liliana Mercado a cobrar, a balón parado, el servicio tiene intención a segundo posto, el recentro que buscaba en la jugada Belén Cruz, la pelota se va. Al final, quien apareció era Liliana Mercado, la pelota se pide... ...la parte fuerte del golpe, es que es el hombro contra la cabeza, así es. Ah, un golpe para arriba. Lo que no entendía ahí de nuestro árbitro debutante, el señor Fernando Alexis Portillo, estaba cerca la jugada, balsa. Qué jugada estaba tirando Paulina Solís, pero ya en el centro, en el rebote, se multiplica la defensa de verde. Y hay salida, y la pelota es buena, y puede haber sorpresa con Vázquez, Vázquez le puede pegar, recorta, le va, le va, le va, le va, le pegó, pero golazo... ¡Golazo de Jessica Vázquez! ¡Qué manera de hacer el recorte! Lo está ganando Juárez, uno por cero. Gol por el empoderamiento. Con este gol apoyamos con 20 cursos de desarrollo humano a mujeres indígenas, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Qué buena jugada! O sea, recupera la pelota Fileto y aguanta la misma lo suficiente para atraer la marca de Tigres. En ese momento abre hacia la izquierda y vemos la carrera que pega Carmen González, como diciendo, yo ya salí a pase, por favor, dame el balón. Y le pone un balón raso adelante, no le frena la carrera para nada. Esta chica, esta gran futbolista, se mete al área, yo gritaba, tírale, todavía hace un recorte. Los Tigres por el lado de la derecha, ahora cayó por el lado de la izquierda, vamos a ver qué tanta atención le pone Tigres a eso. El balón a segundo poste, la pelota cerró de una bandera dramática, qué manera de seguir bajando. La redonda a Tigres. Vendrá el movimiento por parte de Paulina Soliza. ¡Míra ese algodón! ¿Viste el tamaño del algodón? Gracias, porque se viene la jugada. El lado derecho la pisa, Katy Martínez, cruza el disparo, se va por arriba. Pero es la primera que termina Tigres, tuvieron que pasar ese punto del terreno joven, nada más que jugada lo regala Solís, Bárbara Solís. Hacer lo propio, ya se pusieron de acuerdo y lo va a cobrar Mercado. La danza del área, ahí vemos a Greta Espinosa que también se suma a tratar de encontrar el remate. La pelota va cerrando bien los puños de Machuca. Con Mercado, que extiende por derecha, el servicio parece bueno, la pelota pica, ya le cayó. ¡Cati la prende, se fue por arriba! Le cayó a Katy Martínez después de que el balón bota dentro del área. La pelota que tiene por el lado izquierdo, Cruz, que ya se cambió de banda, le hace la pasada, va y levanta la cara, el tiro, centro. ¡Otra vez aparece Machuca! No la deje sola, es la mejor jugada en equipo que hace Tigres. Sí, lo hace Geo con Belén Cruz del otro lado, porque había desaparecido. Se ponen del mismo lado, se entienden muy bien estas dos jugadoras y la arquera es Machuca, Machaca y Machica. Salón por el centro con Katy, ya tocó para Mercado, Mercado anímate, Mercado se anima, el disparo, al poste y el contrarremate, ¡ay, fuera de lugar! ¡El gol no cuenta! Pero así era, Sara se paró, pateó la mesa diciendo cuenta, se salva Juárez, bien señalado el fuera de lugar. Sí, se ve claramente de Belén Cruz, pero era todo el espacio que tenía línea Mercado, uno el espacio y dos. Ahí le va a pegar la escuadra Reggio Montana, así le da un gran disparo, Mercado, Mercado, el champlazo, le pone moño, dedicatoria, le toca la pelota, ¡qué buen centro! Y la defensa en el despeje, como viene, así préndela, no le llegó cómoda la pelota. El bote bien, la detiene, y vean qué jugada le quiere tirar Carmen González, y la patean, y se levantan, y se bajan, y cavan el piso también, Solís, y el árbitro se acercó y dice, espérense tantito, esto es fútbol, no es luchas, ¡calma, chicas! Se tuvo que dejar, ven cómo la jugada le quería tirar Carmen González ahí, se quiere, ¡uy! está patada desde Carmen, y le jala a Yobayo, ya le estaba cerrando el puño, ¡ah, caray! Y no se quita González, dice, vámonos, termina los primeros 45 minutos, Juárez, sorprendiendo a Tigres. Lo está ganando uno por cero, con un golazo, Jorge Grajeda en la cancha, bajo la producción de Arturo Callao, y José Luis y Gariana, les damos las gracias por estarnos acompañando, mueve rápido Tigres. Puede haber sorpresa, el tiro centro, la pelota que queda ahí, puede venir el contrarremote, la pelota hacia afuera. Venga el tiro de esquina, ahora sí buscan, más tendido, en dos tiempos se queda Machuca, y no tiene con quién, el balón pertenece. Vamos a ver la repetición, cómo se avivan, viene el tiro centro con muchísima fuerza, acaba tapando Georgina, y en el cuchar la recupera, y se puede dar la vuelta a Mercado, para abrir por derecha la pisa, Mercado le puede, le va, le pegó el disparo por arriba. Termina otra jugada Tigres, y ahora lo hizo Liliana, ahora lo hizo Desuta, y puede venir la velocidad pelota de la derecha, ya lo hicieron. El toque donde va a aparecer, el disparo que se fue por afuera, pero llegaron, apareció Fileto, y decidió meterle a la derecha. Al terreno de juego, por Lidia Rangel, vamos a ver cómo se le ve esta modificación al equipo de Tigres, ya en los próximos minutos, a ver si van adelantando más líneas, y buscando precisamente el gol del empate, y después el gol de la victoria. Y luego, bueno, saca a Nayeli Rangel, de la media cancha, que también lo puede ocupar cualquiera de las, de las centrales, o Antonio y Mercado. Una posición fija en esta confusión en estos primeros minutos. Mira qué bonita para él, se va a meter al área, puede venir el disparo, Bachuca, qué grande Bachuca. Encontraron a Navarrete, Navarrete prefiere meter la pelota hacia el frente, y ahora mató Solís, van con Solís, Solís se puede meter al área, Solís viene con el tiro centro, la pelota que queda, se quiere dar la vuelta. Cotillado la bajó, y le gritó, vaya, yo llegaba. Por la parcela de la derecha, ya hizo la finta, va a llegar a meter el centro, primer poste, el balón queda libre, peligroso. Si a alguien se le puede acercar, prefiere meter la pelota, manchón penal, el remate, que queda todavía, el remate, el poste, ya dijo el árbitro que no apuenta el gol. Esto es fuera de lugar, se la hizo. Vamos a ver la repetición. Y es lo que buscaba, ¿no? Tener dos puntas con muy buena altura, que ganen en presencia en el área, ahí no hay, no hay, no hay. Sí, 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 un piecito, ¿no? Por el corte del pasto, nos deja ver que estaba delante. No va a pasar absolutamente nada en la prolongación del despeje filete, pero se la acaba regalando para que recupere Ferral. Ferral va a ir para el lado izquierdo, ya levantó la cara, puede venir el servicio, la pelota dentro del área, el control de Cruz, se puede dar la vuelta, se apoya el disporo de Antonio. ¡La desvían, gol! Ahí está. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Tigres! ¡Gol de Tigres! Apareció Loya desviando la pelota de Antonio. Sí, se la acercan y le dicen tranquila, ella reacciona y le quita el viaje que ya llevaba Machuca. Se empató el partido uno por uno. Gol por la salud. Con este gol apoyamos con 40 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Poner velocidad, va sola Ovalle por la izquierda, ya se le movió Solís, prefiere venir con el tiro que es tapado. ¡Uy! Y los jalonazos ahí que se están dando, los gritos y le dice que traes como que es... ¡Ah, qué bonito! Esto es también el fútbol femenil, ¿cómo no? No dejarse. La cobertura que había hecho a Chondo es muy buena y después se enganchan ahí del brazo y se empiezan a jalar. Que tira por izquierda para Ovalle. Ovalle puede hacerla individual, Ovalle recorta, que bien se quitó Ovalle, levanta la cara. El disparo, que cerca. Pelota filtrada con mucha intención. Navarrete por abajo, el disparo al poste, todavía gol. Gol, 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 gol. Gol de Tigres. Apareció la killer. Pelota al fondo de las redes. Y a lugar a Tigres, dos por uno. Gol por la salud. Con este gol apoyamos con 40 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Qué buena jugada, queda totalmente desbalanceada el lado derecho del campo, del ataque, bueno, la defensa del lado izquierdo de Juárez. Mete un pase filtrado a Perla Navarrete que ahora se va por abajo. Ese primer impacto de Cati Martí, es de Solís, la define muy bien y después lo de Cati, ¿no? La ventaja de tener... Por la parcela derecha, el centro raso, sabiendo que venía a primer poste Solís, la pelota impacta en el poste. Jugada prefabricada, dejan para Mercado, Mercado viene con el centro, segundo poste, el balón que queda rebotado y se acaban encontrando con el esférico Machuca. Queda dolida. De alguna manera alcanzar el empate y pues Tigres y puede conseguir el tercero por ellas mucho mejor. Juan Carlos Mor. Esa compañía para ellas, para Roberto Medina, que sigue para muchos sin convencer y Juárez pues a seguir ensayando y probando conforme a la competición que termina siendo... ¡Suscríbete al canal!